Continuamos con tu punto de encuentro Y llegó la hora de salud porque hay que cuidarnos y la verdad en muchas ocasiones no tenemos en cuenta la salud sino cuando estamos enfermos Puede sonar muy lógico que vamos al médico cuando ya estemos mal, pero si hacemos medicina preventiva pues seguramente vamos a ahorrar muchísimo dinero Y si cuidamos también nuestra apariencia física pues muchísimo mejor, por eso hemos invitado a la doctora Mónica Indiarte, ¿cierto? Ay, vea que si lo dije bien Si lo dije bien Y Adriana Ortiz, ¿cierto? ¿También lo dije bien o no? ¿O lo dije mal? Es al contrario Es al contrario, o sea, les confundí los apellidos Lo dijo bien, pero lo Ah, bueno Ellos vienen de Body Medical y nos vienen a hablar precisamente de la salud, bienvenidas Muchas gracias ¿Qué es Body Medical? Cuéntenoslo todo Bueno, Body Medical es una estética de procedimientos tanto faciales como corporales ¿Ok? Los procedimientos que estamos realizando ahorita, tratando de promocionar, es la depilación de láser, diodo soprano ¿Ok? Esta es una terapia con mínimo dolor La efectividad de la eliminación del vello es de un 80 a un 90% comparado con otros sistemas de eliminación del vello Como la cera, por ejemplo La cera, que es súper doloroso Uy, la extracción del vello con la cuchilla, con la pinza Estos se realizan de manera mensual, quincenal hasta semanal La eliminación Ya con la depilación del láser es una vez al mes Y le dices adiós a todos los vellos de tu cuerpo ¿El láser también duele? Ok, el sistema de láser no es un sistema indoloro Sino sientes una mínima sensibilidad en la zona que vayas a tratar Ejemplo, zonas más íntimas son más sensibles Zonas corporales de tu cuerpo, piernas, brazos, pecho para los hombres Esas son zonas menos sensibles En ese caso, ¿se puede aplicar algún tipo de anestesia? Pues digamos, hay personas que también hay un margen de dolor Hay unas más fuertes que otras Hay unas que no lo van a soportar ¿Se puede hacer? Claro, esto lo trabajamos primero previo a valoración médica Indicamos la intensidad de acuerdo al fototipo de cada una de las pieles Pieles muy sensibles, las muy blancas o muy oscuras Se le recomienda al paciente que se aplique lidocaina Algún tipo de anestésico tópico previo a la sesión Y al momento que se realiza esto en zonas íntimas que son más delicadas o más sensibles El paciente siente más confort Ustedes venían que han sido pacientes, autopacientes, me imagino ¿Hace cuánto fue la última sesión, por ejemplo? Y no han tenido ya que volver porque no ha vuelto a crecer el vello, por ejemplo El vello, dependiendo de... Pues el vello, las sesiones se hacen mensualmente A medida que yo voy teniendo más sesiones Pues el vello va desapareciendo Y es menos frecuente tenerse que rasurar Más o menos una vez al mes Inclusive en algunos momentos no es necesario ya pasar la cuchilla ¿Más o menos cuántas sesiones se puede llevar una depilación láser? Para la eliminación completa del vello son de 8 a 10 sesiones Depende de qué Por zona Del grosor del vello De la zona que vayamos a tratar Si esa zona que estemos tratando es más oscurecida Tiene más abrasión Te has realizado otros procedimientos de depilación como la cera ¿Ok? El vello es más grueso en las zonas de axilares, de bikini Las zonas facial, axilares, ya esas son zonas más sensibles de realizar la depilación Y si uno no es tan vello, no mentiras Resulta que los hombres pues tenemos el vello más grueso obviamente Los poros son más difíciles Digamos que el láser necesita ser más potente, son más sesiones ¿O es igual que la uva? Ok, realmente hay un mito en comparando Solo las depilaciones es para la mujer También es para el hombre y para la mujer ¿Qué sucede? Ya con el hombre nos llevaríamos un poco más de intensidad Debido a que el vello es más grueso Pero sí tiene su efecto Al igual tanto en la mujer como en la piel No hay diversidad en la piel Porque se trabaja por fototipos Pieles oscuras, pieles claras y a la sensibilidad Pieles oscuras, pieles claras y a la sensibilidad Teair de la piel ¡Gracias!